Estilo Urbano nos presenta Puerta Real con una ubicación estratégica cerca de dos estaciones de la línea 3 del metro. El proyecto cuenta con área comercial, garita de seguridad, muro perimetral y áreas recreativas. Cuenta con dos modelos de casa. Modelo real cuenta con tres recámaras, dos baños, terraza techada, cocina semiabierta, sala comedor, garaje techado para dos autos. Modelo imperial es de dos plantas con tres recámaras, sala de estar, walk-in closet, dos baños completos y medio baño de visitas, amplia terraza techada, sala comedor, cocina semiabierta, garaje techado para dos autos. Puerta Real, un hogar para compartir.